El juicio oficial se terminó y se terminó todo, nos referimos al juicio que mantenía el actor Bill con la autora de Kim Porch. Ambos llegaron a un acuerdo el día de hoy y lo dieron a conocer mediante cartas publicadas en sus redes sociales. Así, la autora dio a conocer que muchas de las acusaciones contra el actor fueron falsas. En el comunicado explica que las fotos de la ecografía y muchas de las pruebas que mostró al principio fueron tomadas todas del internet. Aparte de eso, también dijo que los regalos y el dinero que solía darle a Bill eran de su propia voluntad y que Bill se lo devolvió todo. Asimismo, aclaró sobre los regalos de los fans y ella admite que ella se quedó con los obsequios que los fans le habían enviado al artista. Pide disculpas por eso. Queda claro que la disputa entre los dos ha terminado, que ambas partes han resuelto todo en la corte. Asimismo, Bill, mediante una carta, dijo textualmente, Bill quiere informarles a todos que ahora toda la historia ha terminado. Bill y Poi han quedado de acuerdo en la corte. Asimismo, agregó que era cierto que tuvo una relación en el pasado con ella, pero que todo esto ya se terminó hace mucho tiempo. Añadió que el clip de audio de la conversación de 40 minutos, que fue filtrada, admitió que en realidad él sí lo grabó, pero que no fue él quien lo publicó en varios medios en línea. Bill también se disculpó con Poi por esto. Así que chicos, con esto se ha terminado por fin la pesadilla oficialmente. Bill es inocente y finalmente salió la verdad a la luz. Asimismo, varios artistas como Apple le dieron like a su publicación. Le deseamos lo mejor al actor y esperamos su concierto próximamente. Estamos contentos de que finalmente toda la verdad salió a la luz. Y es que vamos con otra noticia muy seria porque él lo aclaró todo y pidió disculpas públicas. Es así como encontramos a Pony Puguin en un evento el día de hoy donde en rueda de prensa el actor lo aclara todo sobre el incidente suscitado recientemente, donde se mostró muy maduro y dijo que no tiene ninguna excusa y que admite sentirse culpable por todo lo que sucedió. Asimismo dijo que cosas así no volverán a suceder y que está consciente que todo esto no debió pasar, poniéndole fin así a este problema. Asimismo, ambos chicos desbordaron talento y dulzura dentro del evento, donde los vimos más juntos que nunca. Cuénteme, ¿quién más se puso contento de verlos? Y es que no quería separarse de quién, se lo pidió en vivo. Dijo que quiere hacer que, más divertidos y tiernos que nunca, es así como encontramos a Xenoniu. El día de hoy en un evento especial para la marca Lolein, donde ambos chicos son sus representantes y estuvieron invitados a este evento. Y donde los momentos tiernos estuvieron pero bien presentes de principio a fin. Y es que mire y no más como los encontramos. Qué lindos son Xenoniu, ¿verdad? ¿Quién más los extrañaba? A continuación mejor veamos un poco de lo que nos dejaron. Y, le repito. ¿A realidad, no? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ahora, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Y agárrate que es oficial, han vuelto y han vuelto más juntos que nunca. Esta vez nos referimos a Upcon, a quienes vimos más tiernos y divertidos que nunca. En un evento para Jimmy Cho, donde ambos chicos fueron invitados. Y donde los momentos lindos no faltaron, y es que quien no extrañaba a Upcon, ¿verdad? Qué bonito verlos de nuevamente juntos, cuénteme en quién más los sigue y quién más los extrañaba. Y agárrate que se fueron juntos, dándole besos a quien, abrazándose pues más cariñosos que nunca. Es así como encontramos a 4peat. En nuevas actualizaciones, esta vez ambos chicos los vimos cumpliendo su sesión de fotos. Además que ayer tuvieron una transmisión en vivo muy especial, donde los momentos lindos no se hicieron esperar. Por parte de esta talentosa Luple, y es que qué lindos son 4peat, ¿verdad? ¿Quién más se emocionó de verlos? Cuénteme en quién más los sigue. ¡Suscríbete al canal! Y es que han vuelto comiendo juntos, que más tiernos y elegantes que nunca. Es así como encontramos a Ned James, el día de hoy en un evento especial para Jimmy Cho. Donde ambos actores estuvieron de invitados, y donde los momentos lindos no se hicieron esperar por parte de esta dupla. Que nunca deja de sorprendernos, y es que qué lindos son, ¿verdad? ¿Quién no adora el Ned James? Además que el día de ayer regresaron juntos de Corea del Sur. Donde los momentos lindos no faltaron por parte de esta linda dupla. Cuénteme, ¿quién más se puso contento de verlos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es que encima de quién, ¿qué mostbang más tiernos y cariñosos que nunca? Es así como encontramos a esta talentosa dupla de actores, quienes el día de hoy anduvieron más tiernos y lindos en nuevas actualizaciones. Esta vez en una impresionante sesión de fotos donde los momentos dulces no se hicieron esperar. Además el día de ayer, hasta un live cargado de momentos lindos es lo que nos regalaron. Cuénteme, ¿quién más sigue al mostbang? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!